TORTUOSO CAMINO QUE SIGUE UN GORRIÓN SIN PICO CERDOS QUE COMEN PORQUE SE ABURDEN GROTESCO EL SINO QUE DESEMBOCA EN CAMPANAS DE DEFUNCIÓN EMPIEZA LA FUNCIÓN Y ESTOY CANSADO DE SER ACTOR QUE GALOPA EL CABALLO POR LA VERDAD DE ALGÚN DECRACIADO Y YO SORO AGRADECO NO VERME DERRUMPADO SOBRE ESCOMBRO SELLOS CON ABURDEN VOY A DONAR MI CUERPO A LA CIENCIA SOBRE LAS RUINAS Y EL POLVO CONVERTIDO EN CENIZA QUE LO ÚNICO QUE HACE ES ENTURBIAR LA VISTA SI NO MIRO AL CIELO PARECE QUE NO ENCUENTRO UNA VISTA QUE ME DESCUBRA EL PORQUE PORQUE ESTE MUNDO ES TAN JULIDAMENTE CRUEL NI TENGO NI QUIERO RELIGIÓN NI TENGO NI QUIERO SOLUCIÓN NI TENGO NI QUIERO ILUSIÓN NI TENGO NI QUIERO NI TENGO NI QUIERO NO QUIERO DINERO SI NO ES MERECIDO NO QUIERO AMORES SI NO SON CORRESPONDIDOS NO TENGO FUTURO SOLO UN LARGO PRESENTE NO TENGO TEMORES TENGO INSEGURIDADES NO QUIERO SER HOMBRE SI NO SÉ SER ANIMAL NI TENGO NI QUIERO DONDE